Es un producto fundamentalmente de las intensas lluvias y las inundaciones, estamos hablando del periodo relacionado con este tipo de desastres. En este momento el registro nuestro está en 24 personas que han fallecido también en este periodo, que han sido relacionadas a las inundaciones, los desbordes de los ríos, y también los deslizamientos como ha sucedido en el municipio de Entre Ríos, en Tarija. Defensa Civil informó que durante la época de lluvias en el país se registró 65.000 familias damnificadas, afectadas por las diadas y 24 fallecidos, producto de estos fenómenos naturales. Completamente tenemos la instrucción del presidente Lucho Arce de no escatimar ni recursos económicos ni humanos para atender a todas las familias que sufran este tipo de desastres. El viceministerio dispone de 50 millones de bolivianos para mitigar estos fenómenos naturales. No nos olvidemos que para atender cualquier tipo de emergencia necesitamos medios aéreos, que son los fundamentales en este caso. Y tanto la Fuerza Aérea Boliviana como el ejército que tienen aeronaves de ala fija y ala rotatoria han puesto a disposición nuestra un número considerable de estas aeronaves para que conjuntamente el Comando Conjunto Estratégico podamos atender este tipo de eventualidades.